Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo el noticiero de una emisión desde Fort Myers, en la Florida, uno de los lugares más afectados. El huracán Ian ha entrado por otro lado, hablaremos de esto en un momento, pero hoy aquí en la Florida es el momento del conteo de daños. Estamos hablando de más de una veintena de muertos, casi dos millones de personas sin electricidad, y los daños materiales se calculan en 65 mil millones de dólares. Pero esa es la primera proyección, no sabemos exactamente cómo va a terminar. El problema es que no nos podemos concentrar en lo que ocurre aquí en la Florida, que es terrible. Estamos distraídos porque Ian ha vuelto a golpear a los Estados Unidos, esta vez en Carolina del Sur, y ahí está Pedro Rojas. La fuerza del agua y de los vientos que vinieron acompañando a la huracán Ian al llegar a las costas de Carolina del Sur, dejaron como resultado este bote pesquero encallado justamente aquí en la orilla del mar. Este es el reflejo de la fuerza del mar, una elevación de un poco más de siete pies de agua que llegó, y llegó incluso hasta algunas calles costeras de esta región del área de la playa de Middle Beach, aquí en el estado de Carolina del Sur. Pero también hubo daños en algunos edificios menores de techos, y también en algunos lugares se reportan líneas eléctricas caídas, y por eso las autoridades en algunas localidades están pidiendo a los residentes que no salgan. Pero esta atracción de este barco ha generado que muchos residentes a esta hora salgan simplemente a ver lo que ha dejado la mano de naturaleza, el impacto fuerte que ha tenido este sistema natural en esta región. La mayoría de los residentes están saliendo, algunas localidades no tienen energía, se reporta un poco más de 100 mil personas sin servicio eléctrico en este momento, pero la realidad es que ya el agua, específicamente el agua del mar, ha regresado a su condición normal, como lo podemos observar en este momento, y las condiciones comienzan a mejorarse. De hecho, autoridades ya han comenzado a patrullar regularmente, y muchos residentes, como podemos ver, ahora están prácticamente disfrutando, observando lo que ha dejado el paso del huracán Ian, aquí en la playa de Middle Beach, en Carolina del Sur. Gracias por ver el video.